Poquito de Cavadine, el 16 en Atenas que pierde la pelota y viene la pelota justamente al área, la tiene el hombre de Defensor, le pega el arcooool, gol, 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 de Defensor Sporting, una pelota enredada, cruzada en el área, le queda prácticamente que en zona de definición Agustín Santana que cruza la pelota abajo, nada que hacer para Freitas, el fondo de Atenas con una pasividad llamativa, definió bien cruzado abajo Santana, pasa a ganar Defensor Wilder. Bueno, una buena definición de Santana después del grosísimo error de Cavadine, allí en la salida, en lo que decíamos, pierden mucha pelota los volantes de Atenas, allí le quedó, parecido a lo del otro día, le quedó la pelota a media vuelta de Santana, la pelota ingresa contra el caño, derecho al arco ofendido por Freitas, activa para el otro lado y marca Defensor la apertura, no sé si merecido, pero en definitiva los goles se hacen, lo hizo Defensor y le está ganando a Atenas sobre el cierre del primer tiempo. Aquí viene el centro al área, van todos en Atenas, controla bien el hombre que juega en Atenas, está, Grito, gol, 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 de Atenas, aparece Matías Grito y sacó un recurso bárbaro Matías, quedó sucio, enredada la pelota en el área, le quedó atrás, giró a una chilena, furibunda que se mete en el arco de Castro que había salido, qué recurso de Matías para poner el uno a uno cuando, ¿saben qué? No lo merecía Atenas, pero ahorita le das una chance y te vacuna, lo liquida al arquero que queda a mitad de camino, empata, Atenas en el charrúa, uno a uno con Defensor. Una linda definición de Matías, yo creo que se sale del contexto del partido, realmente una chilena bárbara para marcar el empate para el equipo de Atenas, en una pelota sucia que quedó ahí, prácticamente en el punto penal, y ahí sacó la chilena Matías para dejarlo sin chance al guardameta Matías Castro, y empatar el juego Atenas cuando no se veía por ningún lado, apareció Gritos para empatarlo. Llegaron a San Carlos los especialistas en productos de limpieza, aromatización y productos para el cuidado del agua de la piscina. Prolimpio, día 18 de julio 707, Casisarandí.